Y con alegría y mucho sabor, el rinconcito de Erika Ubícanos en Hipólito Unanue 232, los mejores pescados y mariscos en el rinconcito de Erika Se acabó todo para mí, porque no tuve suerte en el amor Mi corazón llora de dolor, agoniza que está a punto de morir Yo sé que fui sincera y fiel, y nunca fui correspondida Ahora soy la más querida Se acabó, se acabó, se acabó todo para mí Se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor ¡Eva! Para Dormita Campos y su reina, Lupita Ay, ay, ay Y el Bunker de Pasiones, Ayena Malvinas Juanita Borá Astri Carolina, mi reina Se acabó, se acabó todo para mí, porque no tuve suerte en el amor Mi corazón llora de dolor, agonista que está a punto de morir Yo sé que fui sincera y fiel y nunca fui correspondida Ahora soy la más querida Se acabó, se acabó, se acabó todo para mí Se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor Se acabó, se acabó, se acabó todo para mí Se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor ¡Eso! Novedades de Camila, de Kimberlin Silva Somos una tienda virtual, lo mejor distribuidora de ropa para damas, caballeros y niños Novedades de Camila ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! Después de tanto amor es tener, después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender que no hay amor como el tuyo Por más que quiera olvidarte, siempre estarás sin mi corazón Y el alcohol me ha hecho olvidarte, por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero, papi Nunca te podré olvidar, me grito lindo Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple Quimera, lo nuestro fue un amor verdadero ¡Eva! Así, así Y para mi gran amigo, Víctor Otto Silva Álvarez Y para Ego Silva, la gente de Lipólito Unano Después de tanto amor es tener, después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender que no hay amor como el tuyo Por más que quiera olvidarte, siempre estarás sin mi corazón Y el alcohol me ha hecho olvidarte, por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero, papi Nunca te podré olvidar, me grito lindo Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple Quimera, lo nuestro fue un amor verdadero ¡Gracias mi gente linda!